¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Ánimo! ¡Míralo, míralo! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fernando! 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 ¡Bravisimo! ¡Bravisimo! ¡Un autógrafo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Falta de él! ¡La bicicleta! ¡Hombre! ¡Ahora ha venido alguien! ¡Mira Chipri! ¡Mira Chipri! ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Vamos! 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 ¡Buena Jordi! ¡Buena! ¡Chuta ahí! ¡Chuta ahí! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡La derecha es tuya! ¡La derecha es tuya! ¡Fuera! 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 ¡No te compliques! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Para ser la derecha! ¡No sé si me he quedado clavao Casío! Te he chas de arrola! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Uf! ¡Grita! ¡Quinado el macho! Pero ya ni se queda mucho... ¡No has ahí la media! ¡Nos están cogiendo siempre ahora! ¡Ya putaaa! Se le va, se le va Se le va, se le va Bien charralla Bien charralla Mira No ha entrado No ha entrado ¿Qué pasa en la media? Uff No ha sido ¡Buenísima Jordi! ¡Qué bueno Jordi! ¡Papalamos! ¡Coño! ¡Bien Jordi, bien! Bien Jordi, bien Bien Jordi, chato, venga ¡Qué buena, que buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Venga, ánimo! ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Claro, no! ¡Qué buena Holly! ¡Qué buena! ¡Qué buena Holly! ¡No mete la cabeza ni que le diga la pelota! ¡Venga, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gol! ¡Ha salido de chupado, eh! ¡Todo bien! ¡Ánimo! ¡Pero me queda el bocadillo, Dani! ¡Eso no es aquel chupado! ¡Dani! ¡Me queda el bocada! ¡Dani! ¡Te queda uno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga, salpí, salpí! ¡Un, un! ¡Es bueno! ¡Perfetto, no jalado! ¡Venga, güey! ¡Venga, ya, hombre! ¡Todo malo la paro! ¡Joder, que estás de cara! ¡Rordi, Rolita! ¡Uno a uno va! ¡Uno, suyo! ¡Bien, Coria! ¡Bien, Jordi! ¡Bien, Jordi! ¡Bien! ¡Ojo! 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 ¡Ah! ¡Qué principio! ¡Aquí que me llevo a Sierra! ¡Ya está vomitando! ¡Mes y dos! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bravo, Loi! ¡Bravo! ¡Esos son días! El míster se come los turrones! ¡Bien! ¡Un bravo por el míster! Una palabra. Eh... Hemos puntuado los últimos cuatro partidos y por fin no soy yo un gaje. Hoy he puntuado. ¡A los abuelitos! ¡Cabrón! ¡Paro, paro ya!